El proyecto de renovación del mercado, estamos ahorita pendientes por la situación que estamos viviendo. Quedó inconcluso, repito, nos sorprendió a todos lo de COVID-19 y estamos esperando el próximo año para poder tener un contacto con la actualidad competente, en este caso con el señor Javier Lizárraga, para tratar de terminar el proyecto que dejamos pendiente en el Ascendido. Le hacen falta los pasillos laterales, el vitropiso. Falta una trampa grasera por la primera puerta del aquel de Cerdán. Falta terminar la banqueta de la Mechero Campo y el balcón del área de restaurantes.